Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en directo ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Siento que... Bueno, me acabo de pegar una duchita, por eso tengo el pelo ahí Siento haber tardado, siento haber tardado Tenía... Estaba con mis padres aquí Hablando una cosa Que tenían problemas, entonces, bueno, he tardado más de lo debido, pero bueno Ehm... A ver, Juan, ¿qué tal estás? Vamos ahí con ese corché Ehm... Guillotello Saludos desde Argentina, un saludito, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias Alejandra, Alejandra 45 men, por el polo Y también, por supuesto A Croc1983 Muchísimas gracias por la suscripción, de verdad Muchas, muchas gracias Jesús también, un saludito Jacob, Perales, un saludito también Bad Influencer, ¿qué tal estás? Sí, ya lo sé, me he retrasado un poquito Me he retrasado un poquito, no pasa nada Una calabaza, ¿qué tal estás? Saludos desde Argentina Joder, ¿cuántos argentinos por aquí? Muy buenas, saluditos a los argentinos Ehm... M Helban, ¿qué tal estás? Muy buenas Bueno, ¿qué tal estáis? Como veis, tengo interfaz nueva Ehm... Bueno, he mejorado, yo creo que he mejorado Porque quería enseñar un poquito La parte de interfaz de esta parte de derecha La izquierda no me importa tanto Porque ahí es donde pongo mis referencias y tal Y no tengo nada ahí en ZBrush Entonces, la parte de izquierda no se ve No se ve apenas nada, ¿vale? Ehm... Como veis, he puesto, bueno, las fotos de mis trabajos y tal Ehm... Hay un huequito aquí entre yo y el trabajo Que luego pondré un logotipo Que, bueno, ya veréis más tarde Y abajo, bueno, mis redes sociales y todas las movidas, ¿no? Pero yo creo que está un poquito más limpio Ehm... De esta forma Ehm... He estado ahí currando En todo esto Hoy Y la verdad que... Que guay, que guay Así que... Jeje Vamos allá, vamos allá Ehm... Lo dicho, quería... Quería hacer un ecorché, ¿vale? Quiero hacer un ecorché O sea, tengo que hacer un ecorché Entonces aprovecho Y así me podéis preguntar cosillas O veis como hago un poco un ecorché Que nunca he hecho un ecorché También tengo que decirlo He hecho ecorché Así como muy blocking, ¿vale? Pero nunca he hecho un ecorché como tal Entonces... Ehm... Estoy preparando El... Bueno, cositas para... Para el curso y tal Y pues bueno Ya que estamos... ¡Ay, no! No me digas que... Mmm... Un momentito Que el GeForce Experience me está dando problemas Ehm... Joder Es que hay... No sé por qué se activa esto No sé por qué se activa esto A ver si... Un momentito A ver si puedo abrir esto Panel Aquí está Ehm... El GeForce te abre como... A ver... Configuración Tiene no sé qué superposición A ver... Joder, a ver si lo encuentro Ah, pues está desactivado ¿Por qué me está haciendo esto? Pues... No sé por qué me está haciendo Ehm... Taurus, ¿qué tal estás? Croc, ¿qué tal estás? Muchas gracias, eh Antes por la suscripción Ehm... Ya te... Bueno... Ya te he dicho antes Pero bueno Por si no has escuchado Perdón, ¿qué es un ecorché? ¿Qué es un ecorché? Vale, es solo musculatura Eso es Es un sistema de... Esquelético Y la musculatura por encima Pero como para estudio ¿Sabes? Eso es como una persona que le quitas la piel Y haces un estudio anatómico Entonces estoy preparando Esto es un poco para el curso que viene Que voy a estar con los chavales de nuevo Y estoy preparando cositas Entonces, pues bueno Lo preparo mientras estamos por aquí Hablando, charlando Y podéis, si queréis, preguntarme cualquier cosa O lo que fuera Ehm... Son musculatura sin piel y tal Eso es Eso es Esqueleto con los músculos Eso es Jeje Buenas Nemblad ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Vale Vamos a empezar Yo creo que Por lo típico, ¿no? Un poquito por Por la... Joder, ya se me ha quitado otra vez esto Madre mía Vale Vamos a... Hacer un poco la pelvis ¿Vale? Que nunca empiezo por la pelvis Siempre empiezo un poco por la cabeza Pero bueno, no sé Hoy me ha dado por empezar por la pelvis Así que... Ahí estamos ¿Vale? Vamos a bloquear todo Sobre todo para entender Todas las inserciones Y los orígenes Y todo De la musculatura ¿Vale? Tampoco me quiero pegar aquí Ehm... O sea Hacer un ecorché Ecorché ¿Vale? O sea, con todo musculatura Por musculatura Ehm... Lleva mucho tiempo Pero más tiempo Por tema de ir músculo por músculo Refinando Y todas esas cosas ¿No? Yo lo que quiero hacer es Por capas ¿Vale? Por capas musculares Ya veréis Bueno, igual no me animo Para hacer todo Todo junto, ¿eh? Pero bueno No sé Ya lo veremos Ya lo veremos Según... Según veamos ¿Vale? Ehm... Así un poquito Vale Luego ya iremos ¡Ojo! Sí, tío Sí, tío Este añito Os va a tocar buena anatomía Os va a tocar una buena anatomía Espero que os mole Vale Vale, vamos a marcar los puntos importantes El asis Y el pesis ¿Vale? Estos son los puntos más importantes De... Del... Primero voy a hacer un blocking de todo Sobre todo para... Para ver... Ehm... ¿Cómo se llama? Proporciones Y todas esas cosas ¿Vale? Entonces... Primero voy a hacer como un blocking de todo Aquí estaría... Bueno, aquí estaría el sacro Seguramente el sacro vaya a hacer... Sí, directamente lo haré aquí el sacro Porque es que... Si no, no... Es sobre todo para entender proporciones y esos temas Vale, vamos a poner un momentito Aquí tengo varias imágenes Estoy viendo varias imágenes Vale, porque siempre marcamos un poco Ehm... Las partes más típicas, ¿no? De la... De los huesos y tal Pero... Pero no... Yo no... Nunca he hecho los huesos como tal Como... Individualmente Entonces... Vamos a ver Vale Ehm... Que genial Estoy aún con el curso de Hotmart Terminando está muy bueno Muchas gracias Muchísimas gracias De hecho esto también nos va a servir Para unos... Bueno, todavía no quiero contar nada Pero ya veréis Esto... Ehm... A los que queráis aprender anatomía Ehm... Os va a molar una cosita que os voy a decir Ya veréis Bueno, esto realmente Coño, es que lo estoy viendo al revés Joder Ya decía yo que estaba raro Es que... Esta... Estaba viendo, digo Que... No me suena a mí que... Que la... Sea así el... El esto Que sea así... La pelvis Claro, estaba viendo la foto Del revés Bravo Bravo Es que ya decía yo Que raro estoy viendo la pelvis O sea... No sé, nunca... Nunca lo he solido ver así Jajaja Vale Vale Eh... F Vale, vamos a ver Supongo que un poco mejor así, ¿no? Viendo un poco la interfaz De ZBrush Y todo, ¿no? Los subtools y tal Lo he hecho más Un poco con idea de... De que veáis un poco todo No sé si os gusta más Os gusta menos Ya me vais diciendo Un poquillo si... Si os mola o no os mola Peña Calaion ¿Qué tal estás? Muy buenas Un momentito Que me han contestado Le he invitado a ver Vale Le había invitado a uno A que pasara por aquí Y... Y sin más Para charlar un poco Pero... No está disponible Eh... Vale Ahora con la columna vertebral Hacemos un poquito Lo mismo, ¿vale? Vamos a... Primero va a quedar Un esqueleto un poco desproporcionado ¿Vale? Joder Ni siquiera he hecho la... La esto Joder No he hecho la mención En Instagram, tío Se me ha olvidado Madre mía Madre mía Primero hay que tener Una buena estructura De huesos Para... Eh... Después poner la musculatura Entonces Vamos a crear una buena estructura De huesos Antes de crear Cualquier musculatura Ni... Ni nada por el estilo Mola, mola Jeje A tope, tío Vale Vale Como veis Simplemente estoy buscando ahora Eh... Un poco la... La proporción ¿Vale? No busco mucha cosa más Porque es muy importante Eh... Podemos tener todos los detalles Que queramos Que si la proporción está mal Ya... Nos podemos olvidar de... De todo Vale Vale Y luego igual También incluso No sé Construimos un personaje A base de esto Sí, puede ser Puede ser Para ver un poco entero Eh... Esto va a ser un ejercicio Que vamos a tener que hacer En el curso que viene O es para otra cosa No, sí Eh... Esto lo vamos a plantear Como a modo de... Primero, teoría Para enseñaros un poco Hacia dónde llegan los músculos Y todas esas cosas ¿Vale? Lo segundo va a ser Un ejercicio Un blocking ¿Vale? Y como os dije Este año Lo voy a plantear Como por niveles el curso Entonces Los que queréis hacer Un nivel alto De aprendizaje Eh... Eh... Vais a tener la opción De hacer un ecorché De los buenos ¿Vale? Entonces Evidentemente El que hace un ecorché De los buenos Sabe Cómo funciona El cuerpo entero ¿No? O sea Luego Eso sí Hay que repasar De vez en cuando Que se te olvidan las cosas Pero el que hace un ecorché Entero Eh... Eh... Sabe cómo funciona Porque es que El ecorché te obliga A... A... A saber por dónde va todo ¿No? Entonces Eh... Pues sí Esto va a ser vuestro ¿Pero por qué me hace esto? Espera un momento Me sale la superposición De GeForce Vosotros no estáis viendo ¿Eh? Pero me sale un Una superposición De GeForce ahí En... Por darle al alt No sé por qué me... No sé por qué me sale No sé Dios Luego se... Eso es Eso es Haremos el ecorché Y después Naturalizaremos Y haremos el cuerpo Con la piel Pero haremos la piel Por encima Con lo que podréis Mostrar Los huesos Los músculos Y la piel Como tres capas distintas ¿No? Entonces eso va a ser Tanto interesante Para vosotros Como para... Para el portfolio Va a ser súper interesante O sea Muy muy interesante La virgen Jeje Y eso va a ser el comienzo Tío El comienzo Jeje Ya Ya ves que Van a cambiar cosillas O sea La teoría va a ser Un poco la... Vamos a ver La anatomía Vamos a ver personajes De videojuegos y tal Pero el enfoque Va a ser... Va a ser distinto O sea Entonces Va a estar guay Yo creo que Os va a molar Y sobre todo Los que habíais hecho El primer año ¿Sabes? Yo creo que Va a molar bastante ¡Ay! Pero ¿Por qué me hace eso? Es que me sale Bueno Lo voy a cerrar Y a tomar por saco A ver GeForce Fuera Salir Ya está ¿No? Vale Joder Es que me sale El cuadro ese Del diálogo ese Y me da rabia Eh... Vale ¿Cuándo empieza El challenge De Artestation Jan Rosa Jan Sosa Perdón Eh... Pues no lo sé Estoy... Venga a mirarlo Y no hay manera De que empiece O sea Me refiero que Eh... Lo estoy mirando Y no... No empieza Ah por cierto Mira Vamos a hacer una cosa Voy a grabar un momento El proceso Vamos a guardar Primero esto Vamos a guardar El lecorché Por si acaso Y vamos a grabar El proceso ¿Vale? Vamos a hacerlo así Así Documento Vale Es que luego Quiero publicar esto También en el timelapse Por si alguien lo quiere ver Para que lo vea un poco más Más rápido Pero eso De mientras comentamos Lo de Artestation Challenge Estoy esperando Es raro que todavía No haya empezado Eh... Yo pensaba que Unos días antes de Unos días antes de De terminar el otro Iba a empezar Pero no, no O sea No ha empezado Se me hace muy muy raro No sé por qué O sea La verdad que no entiendo Por qué ha pasado esto Aunque igual Están en verano Y están de plan Tranquis Y lo ponen ahora Dentro de un par de días O sea que no No lo sé Por eso digo que Vale Así Vale Y ahora activamos El timelapse Guardamos esto Y activamos el timelapse Y ya está Más que nada Quería subir ahí Por si queréis ver después En Instagram O en Youtube O así en cámara rápida Pues lo subo Y Vale Parece un alien Chaval Qué guapo Eh Le ponemos aquí Cabe mala leche Parece que tiene barba O sea ¿Sabéis este Star Wars Que tiene ¿Cómo se llama El que tiene así La boca Parece ese Cabeza torso Eh Algún día hay que hacer Alguna de esas guapas Eh Por cierto No sé si alguien Se acuerda O estuvo el otro día En directo Que dije que iba a hacer Una cosa Y me estoy calentando Cada vez más Para hacer esa cosa Eh No sé si alguien Sale de aquí De que De que hablo Pero la verdad Que Y ahora parece un pato Chaval Mira Jeje Ay Dios Pues cada vez Me estoy calentando Más con esa cosa Que os dije Y Y cuidado Que igual lo hago Eh Que empecé Con la tontería Pero Oh claro Si es cráneo Espera Si es cráneo No tiene cuello Evidentemente Eso es Eso es Exactamente Exactamente Me estoy calentando Con eso De verdad Parece una tontería Pero Pero Ay Que buena Que buena Pues estoy Le he estado dando vueltas Y digo Es que lo hago Me cago en la leche Tienes más proyectos abiertos Que la NASA Ya te digo chaval O sea Madre mía No pero ahora Ahora Eh Desde que ya terminé Unas cosas Tío Estoy Estoy a full Estoy a full O sea Ahora vengo a tope Tío Porque Joder Entre tantas movidas Al final tenías tiempo lo justo Y entonces Buah Ahora estoy Estoy a tope Por fin Por fin Joder Que ganas tenía Ya sin dolor de dedos Sin trabajos Sin tal Joder Estaba con unas ganas Vale Evidentemente La proporción De este esqueleto No es No es muy correcta Vale Ahora Luego hacemos Aunque ahora veis Un poco incorrecta todo Luego hacemos Tranquilamente No pasa nada Yo pienso Yo pienso que ya no será El artista 3D Porque varios Están participando Creo que este challenge Abarcó 2D Y 3D Igual Igual Me equivoco Pues igual Me parecería raro Me parecería raro Pero no es un enfoque Incorrecto Que dices O sea Que puede ser Tranquilamente lo que dices Yo espero que no Vamos O sea Espero que no Porque Es más fácil Que un artista 2D Esculpa en 3D Que un artista 3D Esculpa O sea Dibuja en 2D Eso es así Y por experiencia propia En cuanto a A alumnos ¿Habéis escuchado eso? He puesto una tontería Tío Ay Y aquí está Muchas gracias por el foro Ay No sé Pedían 5 o 6 personajes Sí Porque es concept Pero ¿Por qué me hace eso? Mira Hay algo que me sale ahí Espera Quiero adivinar ¿Qué me sale ahí? Es que Espera Es cuando vengo De esta pantalla igual A ver No Es que me sale Me sale una notificación ahí Que no sé lo que es ¿Me tiene? Lo malo es que no sé Cómo lo activo No lo sé Me refiero a que Artistas 3D Presentaron trabajos En 3D Como conceptos Ah Puede ser Pero joder 6 trabajos Como concept Ostras Tienes que ser buen artista Hombre Si utilizas igual Mayas base Y tal Puede ser Me parecería una equivocación Para mí Pero puede ser Tranquilamente Puede ser Tranquilamente Otra vez Me cago en Pero ¿Qué hago para que salga eso? Espera un momento No sé No sé qué está pasando Tengo una Tengo una pantalla ahí De hecho ahora me sale El recuadro amarillo Alrededor Vosotros no lo estáis viendo Pero es que Ha cambiado algo No sé qué ha pasado O sea He tocado algo He estado cambiando tantas cosas Que Que he tocado algo Que me sale ahora Pero cuando quiere Es cuando quiere Tío No No sé cómo lo he hecho No sé Me está Me está volviendo loco Pero ¡Ey! Justo ahora que iba a dejar de hacerlo Ahora me hace A ver Pero ¿Qué? ¿Qué movimiento es el que está activando esa mierda? A ver Es que hay un ¡Ey! ¡Ey! Español, España, teclado, español Me cago en ese puto acceso del teclado Me cago en... Uy, perdón Por tantas palabrotas Se me acumulan las palabrotas Es el teclado ¡Joder! Vale, espera un momento Espera ¿Cómo se desactiva eso del teclado? No sé quién lo ha activado eso Pero... Pero a ver un momento Teclado A ver Teclado A ver si aparece algo de opciones de teclado Configuración de escritura Corregir No Escritura Agregar espacio Nos... ¿No? Agregar botón doble No Eh... Resaltar las palabras No Pero ¿Dónde? Oye, ¿Alguien sabe esto? Eh... ¿Dónde se cambia... ¿Dónde se cambia lo de... En inglés El teclado Y todas esas cosas? Mira, idiomas recomendados para el teclado No cerrar... Después de introducir un emoji No, a ver No, a ver... ¿Pero por qué me sale en inglés? Me sale... Pero eso me ha empezado a salir ya Este... Hoy me ha empezado a salir No, no... Es como que... Espera Arriba y bajo Arriba y bajo No sé Si pulsas Alt Shift Cambias el idioma del teclado Bueno, ahora no me sale Ah, basta que diga Para que me salga ahí Pero es que no sé Qué movimiento No entiendo Qué movimiento Hago Vale, creo que ya está, eh Creo que ya está Es que es súper incómodo Es que se me para la pantalla O sea Se me para Y no sabía No sabía por qué Ya te digo, eh Es una cosa que... Que me ha pasado hoy, eh Hoy o ayer No sé cuándo fue Vale Ya está Ya está Perdón Perdón por las interrupciones Que... Que es que, joder Hay veces que... Que vamos Que te empieza a fallar todo Y no sabes por qué Y te vuelve medio majar aquí Si escribís, eh Edit language and keyboard options Va a tener las opciones de teclado Por si... Te pasa Vale Edit language and keyboard options Vale, eh Vamos a ver Eh... Ah, claro Pues yo tengo en castellano Claro Pero es que antes he entrado también En el de... En el de... Teclado Y me ponía solo español, eh No me ponía inglés O sea, aquí me ponía... En accesibilidad me ponía como Los dos idiomas Pero en el otro sitio Me ponía solo que tenía un idioma Entonces no sé No sé exactamente por qué Bueno, da igual Tranquilos No pasa nada No pasa nada Ha sido Solo un lapsus Vale Alejandro Alejandro Estoy con la canción Ahí metida Que vamos Como veis Eh... Muchos me preguntáis A ver cómo Hago algunos blockings Y todas estas movidas Entonces, eh... Voy como construyendo Sobre todo cuando son Blockings de cosas Que son como individuales O sea, trozos individuales Entonces lo que hago Es siempre Eh... Ir pieza por pieza ¿No? Duplicando la pieza Porque creo que es Creo que es más fácil De bloquear Luego sí que Si quieres hacerlo bien Hay que ir Haciendo pieza por pieza bien Pero la forma de bloquear Me parece más fácil De esta manera Entonces... Algunos que me preguntáis No conocía esto De corche Ahora será más fácil Buscar ejemplos Para aprender La anatomía Eso, eh Sí, por supuesto ¡Ey! Me ha salido otra vez Me queda win Pero... ¿Por qué? Pero me sale He hecho Alta izquierda Es alta izquierda No sé qué he hecho Pero... A ver Le he dado Alta izquierda O sea Ese es el movimiento Que he hecho Joder Tendré que buscar Me está volviendo loco eso Ay, 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 ay Eh... Vale Voy a duplicar también La clavícula La vamos a hacer mirror Pero para el otro eje Vale Y... Fijaros como sacamos ahora Lo que es La escápula Vale Quitamos La parte de centro La borramos Un momentito Así Hacemos dynamics Y tenemos Nuestra Escapulita Preparada Eh... Yo tuve que cambiar Ese tajo de teclado Para que no me cause problemas Sí Voy a tener que cambiarlo Lo que pasa es que no sabía Ahora lo he visto Que es lo del teclado Pero me salta Y se me quita Pero me para el programa Entonces... Eh... Joder Es bastante molesto La verdad Antes me pasaba lo mismo Con la superposición De GeForce Now Me pasaba lo mismo Y... Pensaba que era eso Pero no, no O sea Como veis Mi interfaz Está mega simplificada Vale Eh... Respecto a lo que tenía antes Está super simplificada Porque estas son Realmente Las herramientas Que más uso O sea Realmente Son las que veis aquí Vale Vale Primero vamos a hacer como un blocking Medimos todos los Eh... Todas las proporciones Y después Empezamos a hacer Ya viene un poquito Las piezas Vale 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 Perfecto ¡Ey! No A ver Pero por... Es que no No entiendo Que movimiento Tengo que hacer No entiendo El movimiento Porque Siempre le doy Alt Y muevo el ratón Sin más O sea No hago nada más Es que no entiendo No entiendo Porque Ya sé que estoy rayando Con esto Pero Espera un momento Me dejáis un segundo Solamente Poner aquí en Google A ver Eh... Eh... Cambiar Eh... Idioma Teclado Alt Eh... Ojalá Quitar notificación Vale Vamos a ver La barra de idiomas De Windows Esto será Vamos a ver Si es esto Es esto Quieto 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 ¿Dónde ¿Dónde está dando? ¡Eh! Aquí Espera 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 Esto Espera Preferencias de idioma Vale Me ha llevado Donde antes Español Pero Eh... Elegir un método De entrada Para usarlo Siempre como Predeterminado Eh... A ver ¿Qué método De entrada Tiene Permitir Distinto Por cada ventana Aplicación Es que no No sé Teclas de acceso Rápido Aquí ¿No me abre? ¿No me abre? ¡Joder! No me abre Pues no sé Cómo quitarlo Eh Es que solo tengo Español ¿Pero por qué Me abre en inglés También? ¿Solo tengo Español? ¿No tengo inglés? Y luego me abre En inglés Opciones Escritura Voz Formato digital Teclado ¿Esto está bien? Es que no No tengo No sé por qué Bueno, tendré que aguantar Pero es que no sé No sé por qué esto No sé por qué me ocurre Vosotros no lo estáis viendo Eh Raúl ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Vale Luego ya iremos Haciendo las Iremos haciendo Poco a poco Las esto Eh Las proporciones Luego cogeremos cada hueso Y ya haremos un poco mejor Y tal Pero Ahora mismo solamente estoy Como posicionando Un poco Vamos a hacer lo mismo aquí Que es quitar La parte del centro Hacemos un Dynamese Ahí estamos Aquí, tío Misterios de Windows Sí Es que lo configure Para que solo estuviese en español Para que no me ocurriese esto Y ahora me sale Inglés, español Pero si solo tengo español No tengo No tengo más Bien de lo corché Bueno, somos platos Sí, sí, tío Son de Para partir cajas Vale Ya sé que ahora está desproporcionada Eh Pero no No tengáis ahora en cuenta esto Simplemente estoy Bloqueando un poco Eh Los A ver un momento Eh Estoy bloqueando Los diferentes objetos Para que luego podamos Hacerlo mejor Me cago en la canción Que tengo ahí metido La maldita canción Vale Bueno, ¿y qué tal vais Esculpiendo? ¿Qué estáis esculpiendo por ahí? ¿Andéis haciendo Trabajillos? Eh De clavícula a húmero Y tiro porque me Ya te digo ¿Qué estáis esculpiendo por ahí? Ok Muy bien, muy bien Genial Estoy ya cogiendo forma Aquí ya se va viendo un poco ya Lo que queremos conseguir Ya se va viendo un poco Así que Muy bien Eh Vamos a ver ¿Qué estáis haciendo por aquí? Eh Un Superman Muy bien A tope Yo voy a hacer otro Superman, eh Tengo pendiente otro Superman, eh Yo he empezado otro demonio Otro demonio Ostras Ayer vi un trabajo Me parece que en Art Station Ha sido un insecto Muy guapo, eh Muy guapo No sé si ¡Ay! Otra vez me ha hecho Me encantaría saber Por qué me hace a veces Pero bueno, da igual Eh Pues encontré Una cosa Muy guapa, eh La verdad Vale Vale Vamos a hacer también Otro hueso por aquí Este hueso va a ser Bueno, sí El de abajo Este hueso será La unna O sea, el cubito Que empieza en el codo Evidentemente Empieza aquí Y acaba en plan pequeñito Ahí, justo donde La mano Acaba ahí En plan pequeñito Hace un giriño Hace un giriño así Más o menos Eso es Vale Bueno, más o menos Eh Estoy haciendo Luego ya haremos bien Y ahora El otro Que es el radio Que está por aquí Acaba en plan Machete Y empieza en plan Pequeñito Espera No No, al contrario Al contrario Espera, perdón Perdón, perdón Esto está aquí Y este está Ahí Eso es Perfecto Eso es Vale Y luego tenemos Lo que es la La mano Vale Que la mano La haremos por ahora Como un A ver La haremos como Sin más Un Un trocito de esto Dynamese Hinchamos un poquito Eso es No sé si hacerle Hmm No sé si hacerle Abierto En supinación O ya en programación No, vamos a hacerle En programación ya Sí, porque es que luego Si queremos sacar Algún personaje de aquí Ya en programación Es más natural Y nos ahorramos después Sí Lo hacemos en programación Y ya está Vale Por ahora Voy a hacer solamente Un blocking De lo que es la mano Porque luego Quiero hacer todos Huesecitos Y todas esas cosas Vale Vale Vale, entonces Este hueso Tenemos que cogerlo Eh Así Vale Y lo tenemos que girar Así Igual no tanto Vamos a girarlo un poco menos Vale Así Vale Y este Vale Vale Algo Algo similar a esto Más o menos Evidentemente Es muy general Pero Pero bueno Es más o menos Para Para tener una idea De por dónde van Los huesos Vale Y ahora Esto Ya tiene un poco más de sentido Eso es Perfecto A ver Que ponéis Por aquí Yo estoy Con el chico Tun del curso De Odín 3D Ah Muy bueno Muy bueno Es un crack El tío Muy bien Mucha suerte Tío Vamos a ver Cómo queda Sí Tranquilo Seguro que queda Guay El Superman Tuyo Estoy seguro Que queda guay Y si no La siguiente Queda todavía mejor Y la siguiente Mejor Y mejor Y mejor Eso es Un poquito Ir mejorando Todas las veces Lo mismo me aplico Para mí Estoy haciendo un busto En este momento Estoy con la cabeza Vale Guay Guay Está bien De busto De qué Se puede saber De qué O sin más Yo con la mano De Superman La mano es la parte Más así Sensible En el sentido De más Que más trabajo Lleva Entonces No desesperéis Con las manos Bueno ya va cogiendo El esqueleto Un poco de De cosilla Ya veis Va cogiendo Un poco De forma Vale Yo igual Si todos juntamos Chico Y Pam De odio Formaríamos un ejercicio Fijo Está en Formación o Supinación Realmente Bueno Está en una parte Neutral O sea Si supinación Es para arriba Y pronación Para abajo Él está Justo a mitad De camino No sé Como se llama Bueno Relajado No sé Realmente Está justo A mitad De camino Para quitar La notificación Vea Inicio Y coloca Idioma Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner Idioma Vale Idioma Espera ¿Dónde se me Vale Idioma Luego vea Entrada El lenguaje Vale Entrada El lenguaje Entrada El lenguaje Entrada Pausa A ver Creo que es esto Entrada El lenguaje Ahí te aparece El hotkey Que está Solo cambiar La secuencia De teclado A ver Aquí Teclas de acceso Rápido Pero no me sale Nada O me sale En otro sitio Espera No, no, no Me está saliendo En otro sitio Espera, espera, espera Espera ¡Ay, Dios! Me estaba saliendo Debajo de las referencias ¡Madre mía! Antes Que le estaba dando Y no funcionaba Pues estaba debajo Presiona la tecla Block mayúscula Claro Claro Mira Alt Más Izquierda Mayúscula Claro Cambiar secuencia Por supuesto Acento grave Acento grave Eso Mira Acento grave Más acento grave Eso ya sé Que no lo voy a dar nunca Así que Acento grave Más Alt Izquierda Más mayúscula Esa combinación En mi vida Lo voy a dar Muchísimas gracias Joder Es donde estaba antes Pero claro Me salía debajo De las referencias El esto Joder Muchas gracias Jacob Muchas, muchas gracias Joder Lo tenía debajo De las referencias Y Cago la leche Ya decía yo Es que le daba Y no salía Por cierto Cuando duplicas Con control Para que Conviertas en un Poligrupo Diferente Hay alguna manera De hacerlo Automático Ah Dices que cuando No No Que yo sepa No Aunque mira Hay una forma Muy fácil Que es Cogemos un objeto Por ejemplo Espera un momento Ahí Cogemos este objeto Vale Tenemos un poligrupo Y con control Sacamos otro ¿No? Y si tenemos asignado Un Un acceso rápido Al teclado Del group Masked De hacer poligrupo Con lo enmascarado Podemos hacerlo Rápidamente Fijaros Pap Pap Bueno en este caso Sería invertir ¿Vale? Fijaros que rápido Podemos hacer los poligrupos ¿Vale? Pero eso siempre Que tengamos asignado Lo que os digo Está aquí En poligrupo Group Masked Este botoncito De aquí ¿Vale? Es por los dedos Si Los dedos Es mejor hacer poligrupos Si Aginepet ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Buenas tardes Estoy desesperado Con la cabeza No es Es chungo eh O sea la cabeza Es la parte más chunga Del cuerpo Al final Es un concept Que vi por Pinterest Ah Guay guay Pues dale a caña Tío Coloqué en Discord En general Una foto Donde está Eso del teclado Ah vale Vale bueno Lo he visto ahora Pero muchas gracias Por mandarlo eh No puedo hacer No puedo hacer que mi Superman Quede con la misma cara Que el malo Que el tuyo Ah bueno No pasa nada O sea Al final La cara de malo Estándar Digamos la que yo puse Al Superman Es un poco Bajar las cejas En la parte interna Levantar un poco Las aletas de Anaid ¿Vale? Así Marcar un poco aquí Claro Al levantar la ceja Ahí la ceja La aleta Se crea aquí Las marcas De expresión ¿Vale? De la carne De la piel De la grasa Y luego Evidentemente Marcar un poquito El depresor de aquí ¿Vale? Que suele ser A ver No todo el mundo tiene Pero es el típico Vamos a decir Un poco el típico Marcar un poquito aquí Y eso ya le da Bastante expresión De mala leche Es un poco lo típico Pero está Bastante guay Cuando vaya A esos videos De YouTube Estoy Ah Atrasado para el stream Pues Hoy A las 8 O sea Hoy hace 20 minutos No sé ni que hora es Hoy hace 20 minutos Se ha publicado El del otro día El del brazo Así que podéis verlo Tranquilamente Y el de El de hoy Pues no sé si lo publicaré En un par de días O así Más o menos Para que haya un poco Entre stream y stream Haya un poquito de De espacio Pero en un par de días Eh Pues eso Me falta subir Los de Hellboy Eso sí que me falta Por subir Pero Pero bueno O sea Ya lo veremos Ya veremos A ver como Como subimos A ver si a alguien Le suena es Muchas gracias Por el foro Gabi Tequila Muchísimas gracias Estoy siempre Atrasado Ay Ay Ya sabía Sabía Quería Quería He puesto por la tontería Eh Por He puesto por la tontería Digo Es que Necesito que lo escuche Ay Lo cambiaría Pero quería Quería que Por la tontería Pues lo escuchases Ay Joder Por fin Lo has cambiado Sí Las suscripciones He puesto Metal Metal Ay Dios Ya Ya por las risas Tío Hay que ponerlo Por las risas Aunque sea Vale Vamos a borrar esto Por lo menos Espero que Estos streams Os sirvan Por lo menos Para Pues eso Para ver un poquito Cómo van los músculos Tal Eso sí Tranquilos Porque hay un proyecto En el que estoy trabajando Que tiene que ver con la anatomía Y que supongo que Os Os molará Vale Tardará un poquito Porque claro Llevo bastante trabajo Y tengo mil trabajos más Pero 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 esto Pero estoy Estoy tratando de hacerlo Vale Más o menos Perfecto Eh Pone World War The World War Days of Empire Ya veré Lo cambiaré Ya he estado viendo Donde se cambia y tal Así que Oye Por cierto Ha salido Eh Con Cuando Me habéis seguido Ha salido el iconito O sea El mensajito de He cambiado también los Los iconos He estado probando un poco A cambiar los iconos y tal Y a ver si Si funcionaba O si Si se veía bien O lo que sea Llevo siempre tarde No hombre No Si no Bueno Aquí está Aquí está siempre Los directos resubidos En Youtube también Están por todas partes Vale Lo que voy a hacer ahora Es cogerla El tamaño de la cabeza Bueno Espera Primero voy a coger El torso A ver Vamos a ver Voy a coger Esto Le voy a hacer una carpeta Llamado Torso Vale Las carpetas Yo sin carpetas No puedo vivir Ni en ZBrush Ni en ningún sitio Vamos Vamos a coger El brazo Bueno Vamos a ponerlo En inglés Que queda más cool Queda más cool Vale Pues Torso En inglés es torso ¿No? La espalda es back Pero front Back Pero torso Torso ¿No? Si no me equivoco Y cabeza es Head Vale Muy bien Sí Eso es Perfecto Perfecto Muy bien Entonces Ya tenemos una estructura Bastante Bastante guapa Ya se ve un poquito Lo que estamos haciendo Y vamos a ir por las piernas Todo en inglés Queda más cool Sí, eso es Campeón es una tontería Pero Está guay Está guay Voy a buscar Algunas referencias Porque ya os digo Me sé Las Los huesos Las formas principales De los huesos Pero Pero luego Al hacer los huesos Me está nombrando a mi reina Doom BD Muchas gracias por seguirme Sí Ya he visto Ahí sale la notificación Sí Perfecto ¿No tienes un calendario Cuando va a stream? No Porque No me dedico O sea Ya comenté Quería dedicarme a esto Profesionalmente Me refiero a que Pues eso Que me pudiese ganar Parte de De mi vida Con esto Y entonces hacer stream JM Leones Muchas gracias Y quería ganarme Un poco la vida con esto Y hacer streaming Regulares Con horarios Y todas estas cosas Pero bueno Ya os conté en un vídeo Y tal Que bueno No pudo ser O por ahora Por lo menos no puede ser Y entonces Pues bueno Lo hago cuando puedo Un poquito Y estas cositas Hago un poquito A ver Vamos a ver Estoy buscando Las referencias De la pierna Para los huesos Aquí está Los huesos Vale No tiene mucha Sí Bueno Lo que Lo que pensaba Sí No es muy complejo Los huesos no son muy complejos Sobre todo Lo que más lía De los huesos Es cuando Empiezas A hacer Las tuberosidades Las zonas Digamos ¿Cómo se llama? Joder Son como Bueno Digamos Los huecos Dentro del hueso Ahí es un poco Lo complejo De los huesos ¿Vale? Pero la forma Principal de los huesos Es fácil De Es fácil De memorizar De hecho Esto que estoy haciendo Por ahora ¿Vale? Esto un poco De memoria Luego cuando empecemos A meternos más Por los huesos Ahí sí que Sí que lo haremos Con Aquí ya sabemos Que hay una cabeza Que entra En la pelvis ¿Vale? Entonces Lo hacemos así Más o menos ¿Vale? Aquí tenemos ¡Uey! ¡Jee! Juan Muchas gracias Por la suscripción Muchísimas gracias Mola eh La canción Lo he pillado Por ahí He puesto Heavy Heavy riff Ahí en Google Y me ha salido Un tema Y digo Mola Vale Entonces Aquí tenemos El trocánter Mayor ¿Vale? Y luego Sabemos que Donde la rodilla Están los dos Epicóndilos De nuevo ¿Vale? Como pasa Arriba En la parte Del codo ¿Vale? Con el húmero Ahí están Un poco Los dos Epicóndilos Vale Ok Luego ya haremos Esto eh La pelvis Hay que hacerla Más ancha Evidentemente Vale Y cogemos De nuevo Esto Y vamos A llevarnos Para abajo De hecho Le voy a dar La vuelta Porque la parte Superior Es bastante Parecida Así ¿Vale? Eso es Y aquí También sabemos Que tenemos Dos huesos ¿No? Como pasa En el radio Y el cúbito Y todo eso ¿Vale? Que es La tibia Y el peroné ¿Vale? Con lo que Podemos coger esto Duplicarlo Aquí el peroné Es muy pequeñito Se junta aquí Como al costado Vale Sobre todo Tengo dudas De costado Ahí es donde Me generan Más las dudas De frente Y de atrás Lo tengo bastante Ya Mascado Pero Eso De costado Me genera dudas El hueso La parte interior Sería Sí Más alta La parte interior Que la parte exterior Eso Está un poco Más baja Vale Entonces voy a coger Este y este Vamos a hacerlo así Ok Vale ¿Eso es Sculptris? No Estoy con Dynamics Siempre Trabajo con Dynamics Aunque un día de estos Haremos un sketch De algo Con el nuevo programa De ZBrush Que es Como el Sculptris Bueno Como el Sculptris No Es el Sculptris Y eso Para que veáis Lo potente que es Porque es Es realmente A ver No tiene muchas opciones Pero es realmente potente Pues si queréis Eso Si no queréis gastaros Pasta En ZBrush Y tal Pues tenéis una versión Gratuita Súper buena Un directo con Sculptris Sería muy buena idea Me alegro que te guste Si Ya sabéis Si queréis algo Lo planeo dentro de mi De mi esto De mi planning De directos Y tal Y lo podemos hacer Un día Sin ningún problema Vale Hacemos aquí un poco El corte De los Los huesos Ahí van a ir Un poco Los Los huesos Del dedo Vale 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 Más o menos Más o menos Cogemos de aquí Lo rotamos Un pelín Para afuera Vale Una vez montado Todo el tinglao Aquí Una vez intenté probarlo Pero no conseguí hacer nada Todavía me dura La experiencia Tranqui Tranqui Ah Joder Y claro La rótula Coño La rótula La patela Es importante La rótula La rótula La rótula La rótula Más o menos ahí Vale, las piernas están un poco cortas me parece Vamos a rescalarlas ahora Pero antes de nada, vamos a coger esto Vamos a meterlo en la carpeta piernas Vale Perfecto Joder, si están cortas, madre mía Vaya pati corto que le he hecho Y voy a sacar aquí Una carpeta que se llame igual Proporciones, si eso es Vamos a sacar un cilindro Eso es Vale, para esto quitamos la perspectiva Vale Ahí estamos Un poquito más fino Así Eso es Vale, entonces Lo hacemos así ¿Cómo era? Shift 1 ¡Eh! ¡Qué buena! Esto no sé si sabéis Que lo probé el otro día Nunca había probado hasta ahora esto Lo de la repetición A ver, pero ¿por qué no me...? Ahí, pero no me hace con... ¡Joder! ¡Qué pena! Bueno, da igual Lo hacemos así Así Y... Bueno, ahora limpiamos Y hacemos... La misma forma Vale Ahora nos vamos a coger Uno de cada Así Uno de cada Nos quedamos con todos Perfecto Y tenemos la proporción De las cabezas Eh... Juanbert 3D ¿Te he dicho antes? Ah, sí, sí Te he dicho, ¿no? Sí Muchas gracias por las suscripciones No sé si te... Joder, ahora se me ha ido la cabeza Muchas gracias por las suscripciones Por si no te he dicho Eh... Los huesos de Hulk Serían más largos Eh... Hulk es una... O sea, es una desproporción O sea, me refiero Hulk, por ejemplo Se suele hacer las piernas más cortas El torso más largo Cabeza más pequeña Y hombros mucho más anchos ¿Vale? Entonces, es un poco Con lo que se suele jugar Eh... Pero, por ejemplo El Hulk de la película De los Vengadores Es mucho... Está mucho más humanizado Que el del cómic ¿Vale? Entonces, según qué punto Quieras coger Eh... Pues las proporciones varían Y pueden ser totalmente irreales Eh... O sea, me refiero No... No seguir este... Este patrón, eh Pueden seguir perfectamente Vale Eh... Como vemos Hay una clara desproporción En el torso ¿Vale? Y luego las piernas Están... Eh... A ver Uno, dos, tres Cuatro Pues las piernas Están más o menos bien Solo que el torso Está totalmente desproporcionado ¿Vale? Entonces Voy a guardar Antes de nada Por si acaso Vale Perfecto Y voy a hacer, por ejemplo Un tipouse Para juntar todos los elementos Eso es Cojo Todos estos Bueno, no Este no Este lo voy a quitar Este, este Eso es ¿Vale? Es más caro Y ahora, por ejemplo Eh... Levantamos un poquito esto Levantamos un poco la caja torácica Eso es Más o menos ahí ¿Vale? Y lo que está totalmente desproporcionado Que... Que antes Lo hemos intentado retocar Es... Toda esta parte de aquí Vale Vale Y ahora, por supuesto Las piernas Las subimos un poquito Las hacemos más grandes Un poquito, eh Vale Y lo voy a hinchar un poquito ahí Eso Estaba muy fino ahí Vale Aunque si no me equivoco El trocante Tiene que quedar Un poco más arriba Por ahí Vale Ahora si nos fijamos En la otra En la anterior Vamos a ver Mira Os fijáis Es como está desproporcionado ¿No? Eh... Los de... Serían más anchos Sí, claro Los huesos supongo Que también serían más anchos Para soportar más peso ¿No? Digo yo, eh Esa musculatura Pero... Pero bueno Sería en un caso ficticio O sea En ese caso Sí, sí Pero sería 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 así, sí Eh... Sí, a ti Ah, vale Vale, te he dicho Vale, perfecto Perfecto Los huesos No son un poco Más bajos Sí, ahora Ahora vamos a... Los huesos más o menos Suelen ser en la cintura Más o menos Entonces Ahora lo vamos a mover No os preocupéis Está más que todo Con la largura ahora mismo Cogemos aquí Lo hacemos así Escalamos un poquito Y ahora Movemos un poco Más o menos Por ahí Vale Y cuando más o menos Tenemos nuestro esqueleto Salimos del... Del T-Pose Vale Y tenemos Un esqueleto humano Perfecto Lo que voy a hacer ahora Es hacerle un poco La piel por encima Pero... Pero en plan Muy blocking ¿Vale? Simplemente para coger Proporciones Siluetas y tal Entonces Esto voy a poner Como proporciones Guías Mejor Guides 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 Claro, espera Que ya no está quedando cool Claro, joder Aquí no hemos... Joder Piernas no Legs Ahí Ahora ya está cool Vale Entonces Sacamos Una esferita Por ejemplo Vale Y ahora Está el truco Vale Bueno, espera un momento La cabeza Vamos a echarla más atrás Ahí Vale Vale Entonces ahora Si ponemos transparente Mira, fijaros Que podemos ver el esqueleto por dentro ¿Vale? Es por eso que es tan interesante Hacer un decorché Ya sé que es... A ver No es divertido Como hacer un personaje entero Pero es muy, 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 muy interesante Hacer un decorché Vamos a hacer un poco la... Bueno, la piel no Realmente va a ser un poco... Ahí va Va a ser un poco la... La esto Eh... Más que la piel Ahí Va a ser como... La silueta de... 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 Lo que va a recubrir la... Los músculos, ¿no? Un poco Eh... Pues es que, ¿sabes? ¿Cómo es para hacer... No te mascares la cara que estás viendo Y no todo que pilla? Eh... Me refiero... Claro Y máscara también por... Sí Ah, mira Sí Pues darme... 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 De... Varane Eh... Eso Lo de backface Si... Eh... Si... Esto... Si... No sabes dónde está el backface Dime Te enseño, ¿vale? Pero sí que es el backface Sí, eso es Eh... No son proporciones heroicas ¿O estoy equivocado? No, no estás equivocado Bueno, a ver Eh... Normalmente la... Que susto me pega, tío Es... El sonido lo he puesto para... Bueno... Por... Por la tontería, eh Pero la siguiente voy a cambiarlo Me huele loco Encima me pega sustos Y me huele loco Y Nedink Muchas gracias por el follow Eh... Sí que son... Eh... Super heroicas Pero... Sí que se aceptan dentro del estándar De las personas naturales Por ejemplo Las super heroicas Normalmente Eh... Son... Eh... Ocho, nueve cabezas Ocho, nueve cabezas ¿Vale? Y las personas... Eh... No... A ver... Vuelvo a decir Cuando digo normal No me refiero a... A... A que lo que no es... No está dentro No sea normal ¿Vale? Eh... Simplemente Eh... Que las personas La mayoría de personas Vamos a decir Estamos entre siete y ocho cabezas Siendo el estándar un poco Siete cabezas y media Entonces Yo en este caso He hecho ocho cabezas Porque Eh... Después quiero sacar Una anatomía super heroica de aquí ¿Vale? Pero Eh... Ocho cabezas todavía estaría como Eh... Sería entre super héroe Y también Eh... Persona natural o normal ¿Vale? Entonces Es un poco esa Eh... Estamos en ese punto intermedio Entre si es un super héroe O un... Claro Si nos vamos a nueve cabezas Ya no sería Una persona normal ¿No? Digamos Hombre Que habrá alguien con nueve cabezas de proporción Seguro, eh O sea Me refiero que seguro que habrá Pero Eh... No sería El... Eh... No entraría dentro de los estándares de proporciones humanas Normales ¿No? O... O... Mayoritarias O no sé cómo llamarles Que Parece que llamo normal Y que estoy llamando Eh... Vamos Algo feo A los que no tienen Eso ¿No? Entonces Cuando digo normal No me entendéis Como... Como... Como insulta A los que no son normales O los que no... No entran dentro de... De eso Sino que es más Por... Por esto Por definir de alguna manera eso Eh... Brass automasking Eso es Brass automasking Y backface mask Eso es Que bueno de verdad Que... A mi por lo menos Me gusta mucho Cuando la gente Se... Se apoya unos A otros así Bueno como Como aquí o facebook O... O en youtube Se ayudan unos a otros y tal A mi por lo menos No sé Me da gusto Me da gusto Una comunidad sana Es... Siempre Eh... Esa opción también Ayuda cuando tienes Pines muy delgadas Si eso es Modificarlo de uno a otro Eso es Si Si tienes cosas muy delgadas Ayuda muchísimo si A modificar Ciertas partes Eh... Gracias Eh... Vale ya Pero activo y me enmascaro igualmente por detrás Hombre A ver una cosa Si enmascaras con esto O sea Si haces así Te va a pillar por detrás seguro eh Pero si usas así un pincel Vale Ah Es que además claro Cuidado porque Para... Cuando le des automask O sea Backface mask Tienes que tener el control activado eh Para que esté Eh... Para que le des la propiedad al pincel de la máscara Vale Si sueltas Le das la propiedad al otro pincel Tienes que darle a este eh Vale Mira yo tengo el backface mask aquí En este botón Si le doy aquí Le estoy dando a este Si le doy ahora a la máscara Fijaros como tiene desactivado ¿Os fijáis no? Entonces Tienes que darle al control Y activar ahora Vale Por si... Por si igual fuese el fallo Que estabas cometiendo O lo que fuera Jeje Nada tío Me alegro que... Que hayas podido Solucionarlo Vale Marcamos un poquito Si por supuesto También gracias a Si si A los que estáis Eh... Aportando y todo eso Por supuesto Mil gracias Vale Estamos haciendo ¿Veis? Un poco lo Lo básico Vale Las proporciones básicas Y demás Ahí estamos Para sacar un Héroe de ese modelo Vas a usar Escala Porque se usa escala Para continuar con 8 cabezas No No Pero Yo los superhéroes Que hago Los hago De 8 cabezas O sea Eh... No A ver Se puede hacer de 9 De hecho El estándar es 9 Pero a mi me gustan Superhéroes Pero un poco Naturales Un poco reales Entonces Juego un poco Con esa escala Y me quedo con No 7 cabezas y media No 9 cabezas Sino que me quedo Con 8 Y hago como un Una cosa intermedia Entre real Y entre superhéroe Cualquier cosa que queráis Preguntar de estas Sin miedo Preguntarme Vale Ahora Está genial Porque Fíjate que ahora Sabemos donde está la clavícula Vale Sabemos donde está todo Es genial por eso O sea Vale Como veis Ahora el pectoral Va pegado A la clavícula Vale Y por supuesto De aquí Sale el hombro Vale Que igual el hombro Vamos a cortar igual Por el bíceps O sea Vamos a hacer en dos partes Vale Eh Si Igual vamos a hacer en dos partes Los brazos Para que En el sobaco no se pegue Eh Hmm Tu Masking Eh Hay varias opciones De enmascarado Como la de Mask by draft Lo tengo en inglés Así que no Eh Pues yo la verdad Que no uso mucho Esas opciones Eh O sea No porque No sin más Porque no No necesito No No uso muchas Esas opciones La verdad No sé decir mucho Eh A mi me gusta A mi me gusta Menos humanizados También Ah Más humanizados También Si eso es Por eso Es un poco Según gustos O sea Según gustos Es un poquito Pues Eh Puedes hacer Puedes hacer 9 10 Incluso Hulk Por ejemplo Tiene El Hulk De los cómics Si no me equivoco Tiene 12 cabezas 12 o 13 cabezas Entonces La proporción De Hulk Es Es Totalmente Desproporcionada Eh Humanizados Pero super ciclados Si claro La musculatura Es una cosa Y la proporción Es otra Entonces Podéis jugar Con eso De hecho Es muy Está muy bien Jugar con eso Con proporción Y anatomía Hay que jugar un poquito Con esas dos cosas Y está muy bien Eh Por eso Fico Cuando llego tarde A stream No pasa nada Esto Estará resubido Estará resubido Trataré también De De esto De hablar Despacio Si te contesta A ti Eh Anjinepet Porque supongo Que Tú hablas portugués Si no me equivoco Entonces Intentaré hablar Despacio Para que se me entienda Un poco Todo ¿Vale? Porque muchas veces Yo parezco Una Una ametralladora No No callo Y Eh Pero no me gusta Hulk y Gernot De los movies Ah Ya Ya lo sé Si Eso ya depende de gustos Si soy brasileño Ya Suponía Si De hecho Joder Eh He escuchado bastante portugués O sea Entiendo bastante portugués Ahora Después de tantas horas De escuchar portugués Leer todavía No No me No me ha aclarado tanto Pero De escuchar ya Eh A brasileños hablar Pues Cris 4667 Muchas gracias por el follow Madre mía Vaya locura De sonido que he puesto Lo voy a cambiar Pero vamos ¿Qué? Bien estante ¿Qué me perdí? Jorge Pues nada Que estamos haciendo aquí Un ecorché Hemos hecho los Bueno Un blocking de los huesos Estamos haciendo aquí Ahora un blocking muscular Eh Bueno Cosillas así Estamos haciendo Y estamos hablando mucho También Y también Estábamos desbloqueando Eh El esto Eh El teclado de mi ordenador Para que no me apareciesen mensajes Pero bueno Vamos Así vamos un poquito Vale Entonces voy a coger esta parte de aquí A ver Vamos a hacer un dynamics Cojo esta parte de aquí Borro Corto Dynamics de nuevo Dynamics de nuevo Dynamics de nuevo Dynamics de nuevo Y ahí está mi brazo Vale Como veis cuando tenemos los Cuando tenemos los huesos Está genial porque Nos guía mucho Por donde tenemos que ir Vale Tengo un pobre Portuñol Bueno Pero por lo menos Te manejas con un par de idiomas O sea Eso está Eso está genial Dos idiomas ya Es mucho Ahora Marcamos la escápula Aquí ¿Veis? Ahí marcamos la escápula Vale Aquí vemos Que la escápula Tiene que estar un poquito más Hacia afuera Vale Ahí lo estoy viendo Eh Ahí sí Gua 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 Aquí sabéis Todos portugues O A ver si todos mis seguidores Son brasileños Y no me he dado cuenta Hasta ahora Maison Brasileños Estamos todos En las calles Madre mía Si todos somos brasileños Aquí Hombre Oh Sois Vale Entonces Yo soy de Málaga Vale Entonces colocamos aquí Un poquito La escápula Madre mía Que caos De audio Ay Eh Brasilianos Tenemos un plan Para dominar el mundo Un plan para Jeje 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 Ay Muchas gracias Felipe Por Por el follow Jeje Por el mundo Jeje Yo de Valencia ¿Está guay? A veces No nos damos cuenta Bueno Los que igual sean ahora Jóvenes en cuanto a Adolescentes Por ejemplo Que tengan Yo que sé Catorce Quince Dieciséis Diecisiete años Igual Han nacido un poco Con esto ¿No? Pero Eh Si te das cuenta Un poco Antes Joder Hablar con alguien Extranjero Era como Algo súper Súper raro ¿No? Era súper raro Y ahora Estamos aquí Bueno Extranjero O de otra provincia O lo que sea ¿No? Y ahora estamos aquí Eh Joder No sé Valencia Málaga Yo Navarra Eh Brasil Eh Alicante Eh Joder Es que Es la leche Mira que Daniel Entró al grupo Y después te sigue En Instagram Joder Que sí Joder Que ilusión Que ilusión Que ilusión me hizo O sea Le tenía por ahí Por Facebook Y por Artestation Pero por Instagram No me seguía Tío Y me hizo una ilusión Es que Grasetti Y Daniel Bell Tío Que son para mí Los dos Vamos Mis dos Pilares Por decirlo de alguna forma Es que me hizo una ilusión Madre mía La siguiente La siguiente va a ser Que Que le traigamos aquí El stream ¿Qué os parece? A mí me hace mucha ilusión Traerla al stream También os digo Le damos con cloroformo Así Y le traemos Le traemos al stream Estuve cinco años Saliendo con una portuguesa Ah Vale Vale Joder Vale Pero Pero Si Si que Si que tenéis un plan Para conquistar el mundo Si no son portugueses Han salido con portuguesas Madre mía Es Skynet Portugal Es Skynet Luego no No habrá forma de pararlos Vamos Pa 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 Mr. Sun Ta 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 Pop 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 Eh México Joder México Portuguesa Con certeza Que es certeza Osea Que quieres decir con certeza Con Con matrimonio O así sea Me cuesta mucho Hacer caras Estilo anime Hostilizadas A un consejo Te acabo tirando A realista Es Es muy común eso Es muy común Que acabéis haciendo Realista Porque Son formas Y proporciones Que estamos habituados A hacer Lo mismo le pasará A la gente que hace anime Y de repente se pone a hacer realista Que le saldrá anime Entonces mi consejo Es que Cojas Un Unas proporciones Vale Y aunque tú lo veas raro Intentes romper Lo que estás haciendo Osea Por ejemplo Los ojos Los ojos son muy Muy frontales En el anime Y nosotros tenemos Muy hondos Osea Se mete para dentro Entonces Aunque nosotros Quedamos automáticamente Hacerlo para dentro Intentar Mirar la imagen Y decir No El dibujo No tiene para dentro Entonces Intentar hacerlo Frontal Osea Ese ejercicio De romper tu Tu esto Romper tu propio Esquema Por decirlo de alguna forma Y justo cuando Te vas a alejar Un poco de las redes Que coincidencia En que Cuando me voy a dejar Yo Yo Espera Me estoy liando Yo que me Hombre No No me iba a alejar Más que nada Es que no me daba La vida para Para contestar a todo Entonces en youtube Pues a ver Sigo contestando Pero Hay a veces que tengo Tantos comentarios Que digo Ostras Es que Es que No puedo pasar No se cuantas horas O lo que fuera Por eso Por eso dice No se si te refieres A eso O Yo ahora Con las redes Con el esculpido Voy a empezar a tope Osea La verdad que estoy Estoy ilusionado Ilusionado Me hallo Vamos a meter un poquito En el hombre En el hombre Suele quedarse un poquito Más Cerrado esto Vale Vale Vamos a levantar un poquito esto Vale Así Vale Vale A ver A ver Espera un momentito Y eso estaría genial Mejor que Que lo de Sculptris El cual Espera Me he liado Eso estaría genial El que Osea Queréis que haga algo El infierno personaje Es muy bueno Me gusta mucho Pues muchas gracias Muchísimas gracias De verdad Me alegro que te guste Como se une el tríceps En la espalda A la hora de esculpir La unión Siempre me arde la cabeza Es que Va a la escápula Osea Realmente el tríceps Vale Entra Entra girando Hacia la derecha Y se pega aquí En la escápula En esta parte de aquí La escápula Vale Bueno Tiene distintas cabezas Pero La que La que entendemos nosotros La que Hace como una especie De triángulo Que entra en triángulo Esa La cabeza larga Entra aquí A esta parte Entonces Si sabemos Que el hombro Va por encima El tríceps Por abajo Y luego por debajo Entra el El redondo Osea El teres y tal Pues ya sabemos Un poco El orden De la entrada De ese Del orden de entrada Un poco Ya sabríamos ¿No? Vale Vale Aquí está la rodilla Esto vamos a ensancharlo Bastante Ahí Así Vale 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 Perfecto Ya vamos poco a poco Vamos a agrandar las piernas Porque Porque están más pequeñas Que Vale Vale Estoy un poco concentrado Un momentito Os contesto enseguida Estoy aquí Vale 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 Vamos cogiendo forma Poco a poco Vale Vale Perfecto Perfecto Ya cogiendo forma Esto Vamos a ver Creo que es Grasetti Que tiene un corche Gratuito Para descargar Y poder imprimir Si eso es Eso es Pero realmente Bueno para imprimir Está guay Y para tenerlo Pero No creáis que es lo mismo Hacerlo Que tenerlo Me refiero que Que al final Cuando lo haces Es cuando te das cuenta De todas las cosas Y de todos los músculos Y de como va insertado Todo y tal Entonces Entonces No Tenerlo guay O sea Podéis descargarlo guay Pero que No penséis Que es Lo mismo Hacerlo que Que esto Que tenerlo Sin más Descargarlo ¿No? 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 Vale Muchas gracias Twinsen1797 Por el follow Tengo que cambiar Ese sonido Cuanto antes Es horroroso Ah pensé que estarías Menos activo No no Es que justamente Quería dejar Un poquito O sea Pasar menos tiempo Las redes Ah bueno Claro Dije pasar menos tiempo Las redes Pero me refería Como ocio O sea Como ocio En el sentido De Pues eso Contestar Publicar cosas Que no sean de tal O sea Que quiero Usar las redes Para eso Para Para subir Trabajos Y tal En ese sentido Que por cierto Mañana sale Ghost of Tsushima Trabajos Gracias. Vale. Bueno, ya vamos con la estructura, ¿no? Hay... Algo básico, pero... Pero ya vamos. Muy bien. Pues estoy concentradísimo, ¿eh? Estoy como en modo turbo, ¿sabes? O sea, mi cabeza está ahí como... Con los ventiladores del PC así como encendidos, ¿sabes? O sea, algo así. Muy guay, muy guay. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, ahora son las 7 en España. Ahora son las 9 y 10 en España. ¿Las 9 ya? Joder. Eh, bueno, me tengo que despedir. Hace la cena las perrys, un viejo de todos... Pues nada, que des un buen paseo con los perros. Un saludito, Croc, y muchas gracias por la suscripción de antes. Un saludito. Se me olvidaba, Sergio, yo soy el de... ¿eh? El que te marea con lo de la web o Instagram. Gracias por dejarme compartir tu trabajo. ¡Ah! ¡Joder! Vale, vale. No, no. Vamos. Encantado. Encantado. Dos horitas. Sí, llevamos dos horitas. Ah, las 21. No, dos horitas. Sí, llevamos unas dos horitas. Sí, justamente. Dos horas. Dos, cero, cero. Lo que pasa es que estamos aquí tranquilamente charlando un poquito y yendo a un ritmo... Eh... Tranquilamente. Me refería a lo de traer Daniel directo a... ¡Ah! Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí. A ver si... Me da un poco apuro decirle porque seguramente está con mucho trabajo. Pero... Pero me gustaría algún día decirle... Oye, amigo, compañero, crack. ¿Te vienes un poco? Tenemos que llenarle los chals de vienes cuando... ¡Ay, spam, spam, spam! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecillo! Por si fuera por favor Daniel, compartir tu historia donde muestra... Sí, sí. Sí, sí. Sí, es un crack. Si el tío lo lee todo y... Y vamos, o sea... Lo lee todo y está... Es un crack. Es hacer... Eh... Es hacerlo es mucho mejor, pues... Una buena opción. Sí, y después también comprarlo con nuestro propio trabajo. Sí, sí, eso es. Eso es. De hecho, es que ya te digo, eh. Cuando tú esculpes, tienes ciertas nociones de puntos clave. Por ejemplo, un trocánter o un lo que sea. Pero luego, realmente, la forma de hueso... A ver, tampoco es muy necesario saber al 100% la forma de hueso, ¿no? A no ser que hagamos personas esqueléticas o bichos o lo que sea. O bichos. Gente así muy delgada, ¿no? Pero... Pero sí que... Sí que eso, que... Está muy bien saberlo porque... Luego se te queda inconscientemente la cabeza, ¿no? Los músculos y dónde se insertan y todo. Eh... Se ha retirado el mensaje del siguiente motivo. Eh... A ver. Eso estaba viendo. Mucha gente después del juego trae una versión blanco y negro como... En películas viejas. Permitir, por supuesto. Joder, Jorge Andrés está... Otra... Mira, 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 mira. La palabra negro... La palabra negro bloquea los comentarios en Twitch. Porque ha puesto una versión en blanco y negro. Ahí es lo mismo, sí. Sí, con lo de negro. La palabra es negro, ¿eh? La palabra entre el comentario de ayer y la de hoy... La palabra es negro. Ya está. Twitch, te hemos pillado. Magia negra. Eso es, eso es. Magia negra, sí. Eso es. Exactamente. Buah, tío. Le hemos pillado las costuras aquí a Twitch, ¿eh? Ya no mola Twitch. Vale. Vale. Perfecto. Hacemos Dynamics para juntar la cabeza. Vale. Eh, bastante elegante, ¿eh? Y ahora aquí hacemos también... También sacamos un poco la... El pie. Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es. Eso es. ¡Suscríbete! Vale, más o menos Vale, más o menos tenemos Nuestro personaje aquí Y vamos a hacer también la mano A ver Me han tachado de racista Pues yo tengo Twitch Con el fondo negro Yo también Igual la palabra Con N en inglés No se puede Una vez lo intenté Con un directo de un amigo Nomás Y resulta Joder, pues no lo sé Como diría el meme del perro En fin, la hipocresía Sí, sí Es que la cosa es que Hay dos palabras en inglés Si no me equivoco, ¿eh? Que los estadounidenses Hay una que es como en plan Ey, negro Sabes, como a una persona negra Pero hay otra que es despectiva Una es Niga Que supongo que todos sabéis, ¿no? Ey, niga ¿Sabes? Que esa no es la despectiva Y luego hay otra Que es Lo mismo pero acaba en ER ¿Vale? No quiero decirlo porque igual Yo que sé Me cierran aquí el canal Entonces, esa palabra Es lo mismo Negro Pero en plan Ofensivo Entonces Pues eso O sea Hay que tener cuidado Con según Claro, yo si no sé eso Pues yo que sé Pues lo digo y sin más O sea Pero no tiene sentido O sea, me refiero que Negro puede ser muchas cosas O sea, joder En un contexto de Twitch Puede ser una Una caja negra Puede ser un No sé Yo que sé Magia negra Como dijimos, ¿no? Puede ser Es que puede ser mil cosas No sé 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 Eh, vale Vamos a hacer primero Ah, y la mano, la mano Estaba con la mano, es verdad Eh, duplicamos esto Duplicamos esto Y a la duplica de las dos Hacemos un merge Y esto bajamos aquí Para juntarlo con la mano Y a esto le hacemos un dynamics completo Le hinchamos Y vamos a unirlo Ahí está Vale, y lo unimos con el brazo Así Bueno Bueno, bueno Ya vamos haciendo aquí Cosillas Esto lo dejo así Un poco en Al aire Porque la rodilla está ahí tocando La rodilla La rodilla está ahí Tocando la rodilla Sí señor Vale Bueno, aunque si está con piel Pasará por encima, ¿no? Venga, pasará por encima Vale Vale, vamos a Vamos a ver un momentito Las proporciones Vale, más o menos Más o menos está ahí Vale Vale, vamos a coger el cráneo ahora Y vamos a Esculpirle más o menos Un cráneo Eh Como diría el meme Ah, sí, eso ya he dicho Aún recuerdo Esa escena de jungle cristal ¿Cuál? Joder, no me acuerdo A ver Eh No No Mira Me pone Mira, mira Todo que tiene que ver con black No No, he bloqueado Mierda No, no sé a quién le he bloqueado El comentario Ah Le hago en vez de aceptar A bloquear No O bloquear Alguien ha puesto Algo de Eh Eh Joder, un comentario Que no le ha salido algo Joder No sé a quién le he bloqueado El comentario Joder Pues ha usado otra vez Eh Una palabra No La palabra es N-I-G-G-E-R A ti Sí, 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 sí Eso es Ya lo siento, eh Es que me ha salido eso Que Por poner black O no sé qué has puesto Black Black no sé qué Eh Pues Otra vez A A esto Joder, cómo está Twitch, eh Está sensible Twitch, eh Tendremos que darle ahí Abrazos Y no sé Está muy sensible Le veo un poco sensible Y no sé Bile Que Tendremos que darle ahí Y no sé A Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Voy a subir un poco La cantidad de polis Porque, joder, es que Me estoy quedando sin Sin polis Me estoy quedando sin polis Um... Me estoy quedando sin polis Me estoy quedando sin polis Me estoy quedando sin polis Un momentito, eh Me habéis callado, pero Es porque Estoy concentrado ahora Vamos a ver... Eh... ¿Lo subirás a YouTube? Eh... ¿Drayon94? Sí, sí que lo subiré, sí Lo tendréis en YouTube Eso es Eh... Sergio no le teme a Twitch No, pero... Quería probarlo ¿Qué personaje va a ser este? Eh... Bueno, no sé si habrá alguien del curso El año pasado por aquí Eh... Antes estaban, pero... El año pasado empezamos a... En el curso Bueno, en el curso que imparto yo Eh... Empezamos a hacer un personaje Pero no lo terminamos Y no sé si... A ver si... Quiero dejar antes de decir Cuál es Alguno Porque tengo empezado un personaje De hecho Podría seguir ese personaje Pero bueno Eh... Yo creo que Lo voy a seguir desde aquí Voy a hacer el ejercicio desde aquí Eh... A ver si se acuerda Alguien de los que estaban en el curso Por aquí Eh... Sculpe, eh Me intimidó ¿Qué? Yo... Eh... Lo sé Sculpe, pero Zetabral Me intimidó un poco No te preocupes Antes a mí también Me intimidaba muchísimo 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 Y la verdad que No... No... No merece la pena Tener miedo a Zetabral Eh... De verdad Eh... Anímate a... A esculpir Porque... Te va a gustar Vale... Bueno, bueno Nos hemos hecho un bloque Un blocking de esto, eh De De todo el cuerpo Eh ¿Cuántos detalles? Es mi parte Más flaca Eh, los detalles Más tarde, o sea, al final Eh, haremos este cuerpo Haremos los Los músculos y tal, iremos adelantando Y luego un poco más adelante los Los detalles Con el tiempo después, el miedo Que no sea el mismo Ah, ya Sí, sí, o sea, una vez que te acostumbras A un programa, es como que Que te quedas ahí, es como Que prefieres quedarte ahí Como ya ¡Cajuda! Gracias. Buah, igual Igual me hago aquí Iba a hacer otro personaje, pero igual me hago un Spiderman Aquí, eh. Así, un poco Flaco, así, un poquito atlético Le damos ahí un poquito, no sé Igual me hago un Spiderman. Iba a hacer otro personaje Pero Muy bien, muy bien Bueno, pues creo Creo que podemos estar Podemos estar contentos, eh Tenemos aquí Espera, ¿por qué no funciona ahora esto? Ahí va Y ahora, ¿por qué no funciona el teclado? A ver Ahí va la leche Ah, no me funciona Joder Ay, 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 ay No sé qué está pasando Vale, vamos a Hacemos así Y ahora toda esta parte de abajo Not bad Not bad Bueno Bueno Bueno, ya Eh Hemos hecho cositas, eh Hemos hecho cositas, eh Joder, y eso que Hemos pasado un rato charlando Tranquilamente Hemos ido a un ritmo Normal Hemos Eh, pero muy guay, eh Muy guay Eh A ver Yo tenía el asco de hacer tablas Por culpa de un profesor No lo explicaba y decía Que hiciéramos cosas Ya, uf Eso Sí, a veces Por culpa de cómo se te explica Ya no que sea bien o mal Sino que igual Si se lía un poco Y te lía la cabeza a ti Eh, uf Se te hace En tu cabeza Y ya no asimilas igual, ¿no? Es Es una pena Eh Yo tenía un amigo que ha empezado a esculpir hace semanas Y le ha pidido un vicio enorme Ahora está liado con una figura de Pam Y todos los días me muestra capturas de avances Joder, que bien Me alegro Me alegro mucho Seguir así, o sea Si al final esto es pasión O sea, es Eh No hay otra cosa Para nada Recuerdo que por ahí por 2015 me enseñaron ZBrush Y no me gustó No por el programa Sino porque No me he enseñado bien Años después 2017-2018 Eh Vi la potencia que tenía Y voy a aprender a usarlo De la cosa que así encontré a Sergio Y poco a poco Le fui agarrando la onda Y el gusto a ZBrush Que bueno, tío Que bueno Je Me alegro mucho Me alegro muchísimo Mucha gente me ha dicho eso, eh Que empezó Que no le gustaba Que tal Y al final Eh Pues eso Que le ha cogido el gusto Y Y Que es súper cómodo, ¿no? Eh La verdad que me alegro mucho ZBrush Eh Lo es para los títulos No basta ser un profesor Ya, ya lo sé Sí Sí O sea, es que El profesor tiene que Que tener Un lado profesional En cuanto a Saber esculpir Y otro lado Saber transmitir Son Son dos cosas, ¿no? Hay muchos profesores Que son muy buenos Esculpiendo Pero no saben dar clase Y hay otros que Dan clase muy bien Pero igual no saben esculpir O no saben esculpir muy bien O lo que sea, ¿no? Entonces Eh El equilibrio entre los dos Es Es lo mejor, ¿no? Eh Me pasó similar Pero dos profesores Sabía que usar el programa Pero no sabía dar clase Sí Pasa Pasa bastante Eh Y no solo de ZBrush Sino en todo Un montón de cosas, ¿no? Ahí Eso mismo La venganza del teclado Por cambiar el hotkey Ya te digo Me la ha devuelto, ¿eh? Me la ha devuelto ¿Qué time de Eh ¿Qué time del fútbol Le gusta Barcelona? Ah ¿Qué equipo? Eh Soy de los Asuna Os Asuna Y luego Sí que el Barcelona me gusta Sí, el Barcelona me gusta Pero yo creo que Más que el Barcelona Me gusta Messi Más que Me gusta Messi Pero bueno, sí El Barcelona Pero De corazón Soy de los Asuna Y luego Aparte Me gusta ver fútbol O sea El equipo que juegue bien Voy con ese Aparte de los Asuna Me gusta ver el fútbol Entonces Si el Barcelona juega mal Como ahora No me gusta mucho Pero si juega bien Me gusta Entonces Me gusta ver fútbol bonito Eh No se ve completo Jorge Andrés Bueno Todavía falta Eh Bueno Le falta El cacharro Pero Pero La siguiente Seguiremos esculpiendo Eh O sea Esto es Esto es una base Eh Lo que hemos hecho hoy Es una base Va ganando Os Asuna No jodas A ver Os Asuna ¡Eh! ¡Chaval! Que voy a ir a contra Barcelona Es que El último partido Es Asuna Ya no lo he visto Porque Eh Ya estamos salvaos Matemáticamente Estamos salvaos ¡Buah, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh Le ha metido por toda la escuadra ¿No? Ah, no Es el Joder ¡Uh! ¡Ja! ¡Qué bueno! Eh Me refiero a las capturas Se ven tres En lugar de cuatro Ah, vale Sí, sí Espera, un momento Eso es porque tengo No, este no es Ahí Espera un momento Ahí A ver A ver ahora ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis ahora? ¿No? Le pega Le pegáis si queréis Un Un toquecillo Si queréis una captura O lo que sea Ya digo, eh Seguiremos mejorando esto, eh Pero por si queréis Por si queréis Darle un toquecito A una captura O lo que sea Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podéis por aquí? Me refiero a las capturas Vale Las culturas en sí Se ve guapa Me tardaría unos días En tener algo así No, bueno Al final Pues es un poco costumbre Hemos ido hoy Tranquilamente Sin mucho estrés A veces Eso Ir tranquilo Tampoco sin Sin ir a toda leche Eh Viene bien A veces Eh Un gusto trabajar Y además aprender Si me dedico a esto Es por tus clases Te sigo de YouTube De siempre Joder Muchísimas gracias Juan De verdad O sea Me alegra tanto Escuchar eso Eh Increíble Espero que sigas ahí Dándole caña Y espero que llegues A donde quieres Tío Eh GJ ¿Qué es eso? GJ? ¿GJ? No sé lo que es GJ Vale Pues Eh Nada Ha sido un placer Ha sido un placer Estar Ah Good job Ah vale No lo había escuchado nunca Buah Además me has puesto El trabajo de Dios Jajaja Good job Good O sea Supongo que te referías a A A buen trabajo ¿No? No No Un trabajo de Dios O Jajaja Pero sí Muchas gracias tío Jajaja No El Sí Sí Eso es Eso es Sí Pero Pero eso Eh Muchas Esperad ¿Qué ha pasado aquí? Estoy viendo Ah Vale Sí Que lo he cortado así Vale Y se estaban viendo Los pegotes ahí Que tenía puestos Sí Eso es Eh Pues eso Nada Que muchas gracias a todos De verdad Espero que os haya gustado Espero que Estéis más cómodos así Con el nuevo stream Con el nuevo sistema de stream Donde puedo enseñar Los subtools Las herramientas Donde podéis ver todo Eh Vosotros me diréis un poquito Simplemente lo he hecho por vosotros Porque le veréis un poco mejor Eh Ya sabéis Los que seáis suscriptores Tenéis ya Ahora mismo En cuanto terminemos Tenéis subido Eh Resubido el directo Y en un par de días o así O dos o tres días Lo tendréis en Youtube Vale En Youtube ya sabéis Que dejo un poco de espacio Entre vídeos y vídeos Para que No sean dos vídeos seguidos Y luego igual Allá no sé cuántos días Sin vídeos Entonces Lo subo un poquito así Como escalaos ¿No? Entonces Eh Poquito más Muchas gracias a todos Creo que sí Se ve mejor Perfecto Perfecto Jeje Eh Se ve bastante cómodo Antes de Bien 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 Eso es Si antes Lo había hecho con idea Eh Solamente el canvas Lo que pasa que muchas veces Me preguntáis cosas de herramientas Y no tenía visible las herramientas Entonces Pues Eh Pues eso Así yo creo que Un poquito mejor Gracias Sergio Nada hombre Un placer Gracias a vosotros por estar por aquí Buen directo A ver cuando hace otro A ver Eh Mañana Seguramente Mañana tendré Complicado Igual Bueno no lo sé Ya Ya lo avisaré por ahí Eh Pero Pero bueno Eh Nada Jacob Una calabaza también Muchas gracias Eh Pues muchas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Darle caña a Z Brass A ver si Artestation Challenge Ya comenzamos Ya empieza el challenge Y poquito más Chao chao Muchas gracias a todos por estar aquí Adiós Gracias a todos por estar aquí